Buenas a todos, bueno, tenían problemas muchos con GTA Arcade, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver, aquí tienen que ir, ¿vale? GTA Arcade, vale, van a la aplicación GTA Arcade, ¿no? Ok, hecho. Vale, ahora tienes que usar los siguientes métodos para iniciar sesión. Vamos a darle a Facebook, ¿ok? Que es lo que tiene un problema, lo mismo pasa ya con Google o con Twitter, si tienes algún problema con ello, ok, voy a iniciar sesión con Facebook, vale, he hecho, he iniciado sesión, ¿vale? Ahora te puedes salir aquí abajo donde me está saliendo a mí, verificación de cuenta de GTA Arcade. Ok, más seguro de hacer la cuenta, vale, puedes ir ahí. O para alguno que le sea problema, van aquí a Yo, ¿bien? Y seguridad de cuenta, aquí, mira, le sale su número de teléfono, correo electrónico de recuperación, con Google, con Facebook y con Twitter, ¿vale? Yo ahora mismo estoy conectado con Facebook. Esta cuenta la tengo con Legacy, así que, ¿qué es esto? Vale, tienes que darle cuenta de GTA Arcade no registrada, ¿vale? Registrarme, aquí, introducir tu correo y tu contraseña. Voy a hacerlo yo. Vale, yo ahora mismo me he verificado una cuenta diferente, ¿vale? Para esto. Ok, ya está. Ahora hay que verificarla y todo esto. Hay que ver, bueno, está conectado al Facebook, la cuenta de GTA, bien. Vale, ahora, teóricamente, ya la he puesto. Tienes que poner un correo, ¿vale? Que ese será tu logueo con GTA Arcade, ¿vale? Tiene que ser un correo y una contraseña. Tienes que poner tu correo, tu contraseña, y con eso debería estar vinculada. Lo puse a juego y estar ahí con esa cuenta y con esa contraseña. Bueno, teóricamente, es que el problema es que yo ya lo tengo hecho desde el juego. Yo lo hice desde el juego. Entonces, pues yo creo con ello ya debería tenerlo, pero no lo sé. Estoy probándolo. Ya les dije, tampoco tenía mucho conocimiento, solo sé lo que me han dicho. Pero no sé cómo hacerlo exactamente. Pero bueno, ese es el manual, teóricamente. Aquí tienes de todo, de Legacy, de varios juegos que tienen, Saint Seiya, o sea, todos los juegos que tienen los de GTA Arcade. Entonces, pues, realmente tiene un poquito de todo. Voy aquí a juego y, bueno, aquí está Legacy of Discord, pero me sale... Tengo personajes y todo esto vinculados con esa cuenta de Facebook, pero me sale... Aquí no me sale personaje. Entonces, no lo sé. No creo que esté funcionando todo esto. Pero bueno, la verdad que... Que esto es lo que me habían dicho. O sea, yo lo he subido de lo que me han dicho, pero no lo sé exactamente. Entonces, pues bueno, ahí lo pongo. Y bueno, si sirve para algo o si no sirve, pues ahí está. Pero bueno, ahí les subo esta cosilla, ¿vale? Un saludito a todos. No olviden dejar ese like. Eso, suscribirse al canal.